Distinto para disfrutar en pleno contacto con la naturaleza. Carpas, parrillas, baños, paseos, lago verde, camping las palmeras. Maxi Kiosco Benjamín, en la esquina más tradicional de Federación. Maxi Kiosco Benjamín, vení, tenemos todo. Estamos en Avenida Entre Ríos y Las Hortencias, delivery al 154 54 219. Acerradero Apícola Don Hugo, la tercera generación trabajando con la madera y su gente. Acerradero Apícola Don Hugo, teléfono 03456 156 59 557 o 470 392. Disfrutá del paladar, disfrutá del buen comer, disfrutá del delivery, lo delí. Estamos en Calle Sargento Gómez, delivery al 3456 50 0215, lo delí, 50 0215. Camping las palmeras, algo distinto para disfrutar en pleno contacto con la naturaleza. Carpas, parrillas, baños, paseos, lago verde, camping las palmeras. Maxi Kiosco Benjamín, en la esquina más tradicional de Federación. Maxi Kiosco Benjamín, vení, tenemos todo. Estamos en Avenida Entre Ríos y Las Hortencias, delivery al 154 54 219. Acerradero Apícola Don Hugo, la tercera generación trabajando con la madera y su gente. Acerradero Apícola Don Hugo, teléfono 03456 156 59 557 o 470 392. Disfrutá del paladar, disfrutá del buen comer, disfrutá del delivery, lo delí. Estamos en Calle Sargento Gómez, delivery al 3456 50 0215, lo delí, 50 0215. Camping las palmeras, algo distinto para disfrutar en pleno contacto con la naturaleza. Carpas, parrillas, baños, paseos, lago verde, camping las palmeras. Maxi Kiosco Benjamín, en la esquina más tradicional de Federación. Maxi Kiosco Benjamín, vení, tenemos todo. Estamos en Avenida Entre Ríos y Las Hortencias, delivery al 154 54 219. Acerradero Apícola Don Hugo, la tercera generación trabajando con la madera y su gente. Acerradero Apícola Don Hugo. Teléfono 03456 156 59 557 o 470 392. Disfrutá del paladar, disfrutá del buen comer, disfrutá del delivery, lo delí. Estamos en Calle Sargento Gómez, delivery al 3456 50 0215, lo delí, 50 0215. Camping Las Palmeras, algo distinto para disfrutar en pleno contacto con la naturaleza. Carpas, parrillas, baños, paseos, lago verde. Camping Las Palmeras. Maxi Kiosco Benjamín, en la esquina más tradicional de Federación. Maxi Kiosco Benjamín, vení, tenemos todo. Estamos en Avenida Entre Ríos y Las Hortencias, delivery al 154 54 219. Acerradero Apícola Don Hugo, la tercera generación trabajando con la madera y su gente. Acerradero Apícola Don Hugo. Teléfono 03456 156 59 557 o 470 392. Disfrutá del paladar, disfrutá del buen comer, disfrutá del delivery, lo delí. Estamos en Calle Sargento Gómez, delivery al 3456 50 0215, lo delí, 50 0215. Camping Las Palmeras, algo distinto para disfrutar en pleno contacto con la naturaleza. Carpas, parrillas, baños, paseos, lago verde. Camping Las Palmeras. Maxi Kiosco Benjamín, en la esquina más tradicional de Federación. Maxi Kiosco Benjamín, vení, tenemos todo. Estamos en Avenida Entre Ríos y Las Hortencias, delivery al 154 54 219. Acerradero Apícola Don Hugo, la tercera generación trabajando con la madera y su gente. Acerradero Apícola Don Hugo. Teléfono 03456 156 59 557 o 470 392. Disfrutá del paladar, disfrutá del buen comer, disfrutá del delivery, lo delí. Estamos en Calle Sargento Gómez, delivery al 3456 50 0215, lo delí, 50 0215. Camping Las Palmeras, algo distinto para disfrutar en pleno contacto con la naturaleza. Carpas, parrillas, baños, paseos, lago verde. Camping Las Palmeras. Maxi Kiosco Benjamín, en la esquina más tradicional de Federación. Maxi Kiosco Benjamín, vení, tenemos todo. Estamos en Avenida Entre Ríos y Las Hortencias, delivery al 154 54 219. Acerradero Apícola Don Hugo, la tercera generación trabajando con la madera y su gente. Acerradero Apícola Don Hugo. Teléfono 03456 156 59 557 o 470 392. Disfrutá del paladar, disfrutá del buen comer, disfrutá del delivery, lo delí. Estamos en Calle Sargento Gómez, delivery al 3456 50 0215, lo delí, 50 0215. Camping Las Palmeras, algo distinto para disfrutar en pleno contacto con la naturaleza. Carpas, parrillas, baños, paseos, lago verde. Camping Las Palmeras. Maxi Kiosco Benjamín, en la esquina más tradicional de Federación. Maxi Kiosco Benjamín, vení, tenemos todo. Estamos en Avenida Entre Ríos y Las Hortencias, delivery al 154 54 219. Acerradero Apícola Don Hugo, la tercera generación trabajando con la madera y su gente. Acerradero Apícola Don Hugo. Teléfono 03456 156 59 557 o 470 392. Disfrutá del paladar, disfrutá del buen comer, disfrutá del delivery, lo delí. Estamos en Calle Sargento Gómez, delivery al 3456 50 0215. Calle Sargento Gómez, delivery al 1-2-15. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos otra vez juntos en el Clásico de los Martes, en el Deportivo, con Claudio Dato. ¿Cómo va, Claudio? ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, muy contento hoy. Yo también, yo también. Estábamos hablando en la previa, ¿no? Diferente es motivo. Exactamente. Diferente es motivo, pero bueno. Él tiene el motivo que hoy, Jense ha declarado que va a ser el próximo técnico de News Over de Rosario. Exactamente, exactamente. Yo tengo el motivo de un fin de semana fantástico. Sí. Porque la verdad, hacía tiempo que no sentía estar orgulloso de ser independiente. El fin de semana volvió a estar orgulloso de ser del rojo. Después de un torneo pésimo. Después de un torneo espantoso, espantoso de independiente, donde no jugó a nada. Pero el último partido, cuando todos especulaban, tanto que Independiente como River, que iban a ir para atrás, los dos demostraron que tienen orgullo, que todavía dignifican un poquito el deporte y que creo, como te decía ahora en la previa y veníamos hablando, creo que el domingo va a ser un antes y un después del fútbol argentino. Para los que iban para atrás. Después del domingo, equipo que vaya para atrás va a ser como maldito. Se lo va a cuestionar exactamente porque han dejado la vara muy alta. Dos equipos que, vos pensás que River le ganó a Racing jugando por nada y le dio el campeonato a Boca. Sé que eso se puede hacer muchas veces cuando tenés a un Gallardo en el banco suplente. Está muy dividida la gente de River igual. Sí, por eso te digo. La gente que no estaba de acuerdo. Bueno, obviamente, el hincha es pasional y lo siente de esa manera. No se puso contento, más allá de ganar el partido, no se puso contento con que esa victoria le daba el campeonato a Boca. Los hinchas son hinchas, pero como yo siempre digo, el que juega es un jugador que es un profesional al cual le pagan para jugar y creo que también para uno debe ser tristísimo que vengan y te digan, no, hoy tenemos que perder. Debe ser desesperante como jugador, vos vas a querer ganar, no, no me pongas, no juegas. Bueno, yo como deportista en mi vida fui para atrás, pero si me plantearía esta opción diría, no, dejá, no me pongas entonces, no juego, si tengo que ir para atrás. Bueno, creo que fue un fin de semana fantástico. Por ahí los de Racing me están escuchando y dicen que para nosotros fue un espanto el peor fin de semana de nuestra vida, pero es parte del juego también. También hay cosas que hay que rever, es decir, porque hoy se está hablando con una realidad. No sé qué hubiese pasado si Racing, con ese penal bochornoso que le dieron en el último minuto, hubiese salido campeón. También hay que ver determinadas cosas. ¿Para qué uno pone el VAR si después hay determinadas jugadas? No, el VAR no me hablé ayer, Barraca. No, no, por eso te digo. Entonces, hay veces que queremos poner cosas nuevas para que el fútbol siga creciendo y en vez de crecer, lo estamos disminuyendo día a día. Sí, lo que vos decís de Boca y Racing, bueno, ya hubo antecedentes donde los dos, para perjudicar a su rival, no sé si fueron para atrás, pero no jugaron con todas las ganas que tenían. Boca en el 89 contra el Interpetrolero y Racing en el 2012 contra Quirmes. Partido que, bueno... Ahí lo han dicho hasta los jugadores y los mismos jugadores que han ido para atrás. Ellos mismos. Condenó esa derrota de Racing, condenó a Independiente Juega en la B Nacional. Exactamente, exactamente. Bueno, creo que el domingo va a quedar esa fecha registrada como el día que el orgullo, la dignidad venció a... los valores ganaron. Exactamente, exactamente. Bueno, pasamos a lo nuestro. Vamos a dejar el fútbol argentino, que ya tendremos tiempo para charlar. Pero tuvimos fútbol en nuestra ciudad. El deportivo no es que atiman gastos. Ajá, qué bárbaro. No es que atiman gastos porque cobertura en la Liga de Chajarí, cobertura acá, notas allá, notas acá. No, no, no. Está en todos lados. Una cosa de locos. Impresionante. Estuvo, por supuesto, como dice Claudio, en la Liga de Fútbol de Chajarí, donde empezaron a jugarse los cuartos de final con partidazos. Y el partido estuvo ya polémico, pero no sabés. Bueno, me vas a contar entonces las polémicas de ese partido. Pero vamos a empezar por lo nuestro. Vamos a empezar por el torneo federal amateur, donde hacía su presentación América. América enfrentaba a San Lorenzo. Un San Lorenzo que venía de ganar en su primer partido. América tenía que ganar como para posicionarse bien en la tabla de posiciones. Iba ganando. Jugó bien. Tuvo un montón de situaciones. Convierte un penal claro de Gabriel Subarán. que no sé si también no tendría que haber llevado consigo la expulsión del arquero. Y bueno, y después, no sé, se quedó. Tuvo chances para liquidar el partido. Tuvo un montón de situaciones. Unas contras increíbles que se fueron solo contra el arquero. Pero, ¿qué pasó? San Lorenzo empezó a utilizar la vía que más le convenía. La pelota aérea. Centro, centro, centro. Tiene ventaja de estatura en los jugadores. Entonces, consigue el empate de esa forma. Y después hubo como un momento de duda en el equipo de América. Otra contra, un centro atrás. Y bueno, y una definición fantástica de Juan Ramírez para poner el segundo. Y dejar a un América con las manos vacías. Y con una desazón increíble. Sí, en este tipo de torneos. Vos por ahí, a ver. Vos te equivocás contra un equipo de la liga. Y por ahí no te lo vas a pagar. ¿Por qué no se erran los goles? O no llegan. Ahora, con este tipo de equipos, te equivocás y lo pagás. Vas a hacer algo propio. Es así. Y lo decía, después van a escuchar las notas. Las notas creo que sintetizan lo que pasó en la cancha. Sí, sí, sí. Porque el técnico de ellos dice, nosotros sabíamos que siempre el gol lo tenemos en el bolsillo. Que en algún momento no va a salir. Pero la verdad, nos perdonaron la vida. Y Iván Centurión, mirá que lo conozco Iván. Como la pipa estaba, cariño. Así a ti. Nunca lo vi así. Nunca lo vi así. Indignado. Estaba, la verdad que muy mal Iván. Porque él dice, fuimos, pero ingenuos. Totalmente ingenuos. Teníamos el partido en el bolsillo. Y nos regalamos. Es decir, con una ingenuidad. Y él dice, en un momento, ellos cuando llegaban, jugaban en equipo y hacían los goles. Nosotros, por un momento, éramos muy individualistas. Y así erramos las situaciones que tuvimos. Lamentable. Pero bueno, como le decía Iván al final de la nota. Esto recién comienza. Hay tiempo para darlo vuelta. Aunque ya San Lorenzo... Hay que ir a Santa María de Oro. El pasado de Santa María de Oro había elegido jugar en Ayuí. Un lugar más cerca. Un lugar tranquilo. Ahora se está hablando de la cancha de victoria. Yo no la conozco, pero me dijeron que es en una zona áspera, picante, para ir a jugar allá. Así que bueno, tendrá que ir allá el equipo de Hito Borda a tratar de recuperar lo que perdió el domingo. Y sí. Sí, sí, sí. No queda otra. Hay que recuperar los tres puntos para tratar de clasificar en la zona. Y algo que te dijo el técnico de Santa María de Oro, de San Lorenzo-Villadela. Que para salir segundo necesitas siete puntos. Exactamente. Entonces, bueno, tratar de recuperar tres para en la vuelta frente a Santa María. Acá, por lo menos tener seis. Y empatar allá. Y listo. Y sí, sí, sí. Ni hablar. Esas serían las cuentas que le servirían a los dos equipos. Claro, claro. El de Santa María de Oro dice... No están iguales. Claro, claro. No están iguales. Ni hablar que sí. Y es más, el empate no lo sirve a ninguno de los dos. No, no, no. Por supuesto. Claro. Así que, bueno, se viene un partido. Creo que en lo que viene, esta fecha va a ser crucial para los dos equipos. Sí. Santa María porque debe ganar. Y América porque no puede perder. Sí, si perder sería casi ya prácticamente la eliminación. Y sí, y sí. Sin duda que sí. Porque aún ganando los dos partidos, no sé si le va a alcanzar. Para ser el segundo o lo mejor del segundo. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a empezar a escuchar a Iván Centurión. Escúchenlo un poquito y van a hacer el resumen del partido que se jugó en la cancha del Deportivo Pobre. Bueno, Iván, lo tenían y se les escapó. Sí, la verdad que una desilusión total, ¿no? Pecamos infantiles porque teníamos todo. Teníamos todo para ganar. Tuvimos un montón de oportunidades que nos las pudimos aprovechar en el primer tiempo, en el segundo tiempo. Dejamos pasar. Bueno, esto es así. Erramos por infantiles. Cosas infantiles que hacemos y esto sale caro. Hoy en día remontar a... Tenemos que salir a ganar allá de visitantes y se complica. No es fácil. Pecó la inexperiencia, Ada, por ahí. Sí, sí. Ellos mostraron, sacaron a relucir la experiencia de sus jugadores. Sí. No es la forma de perder. O sea, teníamos el partido adentro. Sin duda. Bueno, Iván, esto recién empieza el camino. Hay revancha. Como el fútbol siempre te da una revancha. Sí, sí. No, la fe siempre está intacta. Una lástima el resultado. Pero bueno, quedan tres partidos por adelante y vamos a dejarlo mejor para poder remontar esta situación. Bueno, muchas gracias, Iván. Gracias a vos, Iván. Qué grande, Iván. Qué grande. Bueno, traté de tranquilizarlo al final y decirle, pará que todavía hay chance. Claro, claro, claro. Porque la verdad que estaba mal, Iván. Y uno lo entiende, ¿no? Porque desde el arco vos ves todo y ves todas las situaciones que se van yendo y decís, mirá si después en la primera no se empata. Y dicho y hecho, después le tiran un centro y le terminan empatando el partido y después, bueno, agarrá. Hace una comparación, fuiste nadando hasta la orilla allá de Salto, de Villa Constitucía, acá enfrente, y tocaste en la orilla. Claro, claro. Estabas ahí. Tenía todo, estaba llegando ya y bueno, se quedó en la orilla. O el pescador que sabe te lo entenderá. Cuando lo trae el otro día, se te escapa ahí cuando lo estás por sacar. También. Bueno, vamos a escuchar al que... A Iván se le escapó el pescado ahí a la orilla, pero este lo agarró. Este lo agarró. El técnico... Cuando picó en el piso lo agarró. Exactamente, lo manoteó Pepe Carro. El técnico de San Lorenzo, que también admite que América tuvo todo para ganarlo. Pero dice, nuestro equipo tiene gol y siempre en algún momento se despierta. Vamos a escuchar. Pepe, un segundito. Bueno, le decía recién a Iván Centurión, usted no perdonó la vida. Se lo dijiste bien clarito. Sí. Porque lo tuvieron para liquidar. Estábamos muy abiertos, con bajo nivel en muchos jugadores y no aprovecharon ese momento. Después, cuando sabíamos que en partido, en momento decisivo, iban a aparecer. Teníamos que... Nosotros por ahí no jugamos bien, pero tenemos gol. Tenemos esa cuota de saber de que hacemos goles. Que sabés que en algún momento... En algún último minuto, primer minuto, siempre nosotros convertimos. Y teníamos confianza y se dio. Se dio. Aparte, no estaban permitiendo centrar fácil. Había habido ya dos o tres centros con peligro. Y era cuestión de invocarla, ¿no? Decí, Iván, por ahí pecamos de inexperiencia en algunas definiciones. Seguramente. Seguramente, porque había tiempo para jugar, para jugar atrás, para jugar con Amague. Y se cegaron con el arco. Pero bueno, son partidos así. Bueno, a ustedes se les viene abriendo el torneo. Dos partidos jugados, dos ganados. Es una diferencia importante ya. Y sí, viste, nosotros consideramos que mínimo para ser segundo tenés que tener arriba de siete puntos. Con estos seis puntos nos da un colchón. Nosotros ganando un partido más de local, creo que estaríamos matemáticamente adentro. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Un hermoso partido. Bueno, muy bien. Ahí hizo el resumen clarito el técnico de San Lorenzo. Con siete puntos, ellos calculan que están adentro. Pero significa que con un empate que saquen en los dos partidos que le quedan... Ojo, para entrar segundo. O sea, ellos van a buscar tratar de ganar un partido más para tratar de asegurarse el primer lugar. Ni hablar, ni hablar. Pero también saben que si en el próximo partido empatan Santa María y América, quedan los dos con uno en dos partidos jugados. Es decir, que más de siete no pueden llegar ninguno de los dos. Viste. Eso ganando uno más, ya se va en el primer lugar. Así que, bueno, abierta quedó la zona sin duda para San Lorenzo. Van a tener que ahora pelear y remar Santa María de Oro. Que juegan el próximo domingo, entonces, el partido Santa María de Oro con América. Todavía en cancha no confirmada. Claro. Se habla de la cancha Victoria. Habrá que ver. El año pasado había elegido a Juiz. Estaba buena. Porque es más cerca. Linda cancha. Lindo lugar. Tranquilo. Pero bueno, parece que este año quiere hacer valer la localía. No quieren algo tranquilo. Quieren hacer valer la localía, la gente de Santa María de Oro. Y bueno, veremos qué pasa. Bueno, cambiamos de liga porque al mismo tiempo que se estaba jugando este torneo federal, se estaba jugando los cuartos de final de la liga de fútbol de Chajarí. Y por supuesto, el deportivo estuvo ahí. Así que contame un poquito esa prueba. Vi la cancha que explotaba la cancha. Ayer vi Barracas-Newwell. Sí. Te puedo asegurar, pero sin temor a equivocarme, que había más gente el domingo en Chajarí que ayer en la cancha de Barracas. Qué bárbaro. O sea, está el nivel, bueno, Barracas es un equipo de la B. Que llegó obviamente a primera por el presidente. Si no, obviamente no tendría que estar ahí este equipo. Es un equipo de la C, de la B con toda la furia. Y ayer venía, el otro día el domingo venía a la cancha, estaba con Nerea y le digo, Nerea, fíjate lo que es la cancha y si tiene algo que envidiarle a algún club de la B nacional, de primera B. Lo que es el marco. Está bien, era un clásico. Santa Rosa primero de mayo era un clásico, un partido que encima define cosas. Sí, pero son dos equipos que normalmente llenan ganchas. Impresionante la cantidad de gente que había. Todos los lugares asignados para los dos equipos estaban cubiertos de gente. Banderas, papelitos, bombos, trompetas. La verdad que un marco maravilloso. El partido quizás no fue lo que se esperaba porque los dos equipos salieron a buscar, pero con cuidado también. Hasta acá, bueno, después entró el área de una acción con algunos errores. Una jugada polémica de Dieguito Heitz, que después lo vamos a escuchar. Una jugada que Agustín Pintorari, otra de las notas que hicimos, para mí llega antes. Y después te voy a mostrar en un momento para que veas, para mí llega antes. Diego lo engancha, lo toca. Y bueno, era penal, no lo sancionó. Después entró un poco el nerviosismo a los jugadores del primero de mayo. Y bueno, después terminó una roja para Samuel Sosa. Bueno, el otro día tenía problema con los Sosa al largo. ¿Por qué? Lo echó a Samuel Sosa, el volante por izquierda. A Luciano Sosa, el marcador central. Y a Luis Sosa, el técnico. Así que los tres pulsaron el mismo apellido. Yo no sé si este muchacho tenía algo contra el apellido. Parece que los Sosa no le caen bien. Claro, evidentemente algo con ellos había. Pero bueno, 0 a 0, la serie está abierta. Van a jugar el próximo domingo. Hay que ver el tema de los horarios porque definen. Ferro y primero de mayo definen los dos de local. Están las canchas al lado. Claro, claro. Así que están viendo. Si se juegan en horarios muy antagónicos. O se juegan uno a las tres, por ejemplo. El otro a las cuatro. Entonces cuando entra la gente a las tres, el otro todavía no llegó. Cuando llegó el otro está dentro de la cancha. Entonces cuando sale el primer partido. Los otros están dentro del partido. Entonces allí no habría manera que se encuentren. Que es lo que está pensando hacer la policía de Chajarín. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos y qué partido vamos a cubrir. Yo calculo que pondrían primero el partido de Ferro. Que ya está definido. Claro, que está casi definido. Entonces los hinchas terminan el partido, se van y no se cruzarían con él. Sería lo más lógico, ¿no? Esto se define ahora. En la reunión que está llevándose a cabo ahora. Así que bueno, seguramente mañana ya sabremos de qué manera se va a jugar. Bueno, resultados. En los cuatro partidos. Como decíamos, primer partido. Mocoretá contra Ferro. Ferro el que terminó como mejor en la tabla de posiciones. Y lo hizo valer acá. Seis a dos le ganó de visitante. Lo que hace que sacó cuatro goles más la diferencia que tiene a favor. Porque tienen ventaja deportiva. Así que tiene que ganarle por cinco goles de diferencia a Mocoretá. Como para dar vuelta a esta serie. Lo que diría que la serie está casi sentenciada. Tres de Iván Peliquero. Dos de Zupita Pampillón. Bueno, un equipazo. Un equipazo. Y con mucho gol. Sí, los suplentes que tienen. Sí, sí, sí. Bueno, en el otro partido. Vélez, el único equipo que hizo valer la localía. Venció dos a uno a la Florida. Perdieron a cero también. Perdieron a cero y le dio vuelta. Y bueno, ahora se viene el partido de vuelta. La Florida tiene ventaja deportiva. Ganando por un gol de diferencia. Clasificaría a la Florida. Pero tiene que ganar este partido. Santa Rosa, como le decía Claudio. Empató cero a cero con primero de mayo. Primero de mayo tiene ventaja deportiva. Así que empatando en el Virgen de Lourdes. El próximo domingo. Clasificaría también. Y Santa Ana de local. Perdió dos a uno con Independiente. Lo que hace que Independiente. Hasta perdiendo por un gol de diferencia. En el partido de revancha. Clasificaría para los cuartos de final. Vos fijate que Santa Ana le ganó los dos partidos. En la etapa regular. Y ahora cuando más o menos pensaban. Y bueno, consiguió un buen resultado. Claro. Tenía el partido de local. Y perdiendo dos a cero. Pudo descontar al final. Puso descontar. Exactamente. Bueno, empezamos a ver las notas. Quiero ver a ver qué dice Diego Gey. El arquero nuestro. A ver. Él va a hablar de la jugada polémica. Pero después vamos a escuchar a los jugadores de primero de mayo. Si estaba caliente recién Iván Centurión. Sí. Después vamos a escuchar a los jugadores de primero de mayo. Listo. Lo escuchamos primero a Diego Gey. El arquero entonces federalense que ataja en la liga de Chajarí. La Nación del Andradeo. Bye. Bye. Bueno, la Nación del Andradeo. Bueno, la Nación del Andradeo. Cuando señor Gey. ¡Sí. Bien. Te viene contractado a los jugadores de la comunidad de Inglaterra. Por eso vamos a escuchar a los jugadores de fútbol. Me decir. Pues no. P consolidaranka Pulitzer. Sí. Ya dijo que ahora está en frobista. Por eso van a oscargar el año. Bueno, Diego Gey, conocido de Federación, arquero de Santa Rosa. Bueno, ¿qué lectura podés hacer de lo que fue el partido, Diego? Sí, la verdad que jugamos bien. Creo que dominamos la mayoría del partido. Pero bueno, desaprovechamos muchas jugadas. Pero yo creo que el domingo vamos a andar bien allá. Sí, ahora la ventaja que tienen ustedes es que no pueden especular, que tienen que salir a ganar, no les queda otra. Pero bueno, me parece que esa por ahí desventaja. A priori puede ser una ventaja pensando que no van a especular y tratar de ir a buscar el partido de lleno. Sí, pero nosotros confiamos en el equipo que tenemos. Tenemos un equipo maduro, se lo demostró hoy. Así que el domingo yo creo que vamos a salir a buscar el partido como lo salimos a buscar ahora. Pero vamos a estar un poquito más finos y yo creo que vamos a llevar la victoria. Igualmente no se puede desestimar al último campeón. Porque más allá de todo, por ahí que no tenga el nivel de año pasado, son el actual campeón. Y bueno, hasta que por ahí los números no den, van a seguir siendo los. Sí, no, el técnico confía en nosotros. Por algo estamos nosotros en este club tan grande, la gente va a confiar en nosotros. Es lo más importante y vamos a entrenar esta semana para corregir lo que nos faltó. Pero yo creo que el domingo va a ser otro partido. ¿Cómo se prepara el partido? Pensando en salir a buscarlo desde el principio, o en un partido largo tratar de definirlo sobre el final. No, yo creo que lo vamos a salir a buscar. En la semana se va a practicar, depende de lo que quiera el técnico. Y nosotros vamos a enfocar acá adentro. Bueno, Diego, muchas gracias. Y bueno, seguir trabajando, seguramente el fin de semana estaremos otra vez para la revancha. La verdad que muchísimas gracias. Gracias a todos por la nota y que se quede tranquila la gente que el domingo le damos a una victoria. Muchas gracias. Bueno, lo escuchábamos a Diego Hey. Y me gustó el comentario ese que vos hiciste, que la desventaja puede ser una ventaja. ¿Por qué es verdad eso? Porque vos ya salís mentalizado que tenés que ganar, no te queda otra. En cambio, el equipo contrario dice, y con el empate paso yo. Y después te hacen un gol, o faltando dice, hace un gol en Santa Rosa y no lo terminas dando vuelta. Por eso le pregunté qué partido piensan jugar. Si el partido saliera a buscarlo de entrada, o el partido largo. El partido de aguantar 0 a 0, no sé, a las 30, 25 del segundo tiempo, empezar a apretar. Bueno, tratar de conseguir un gol sobre la hora, pero aguantar el final. Sí, sí, sí. Porque bueno, muchas veces pasa eso. Cuando entra la victoria, no te vas en lo que he sido buscando desde el principio. Vas tranquilo, esperando que pase el tiempo, y bueno, después en los últimos minutos apretás. Y bueno, si tenés la suerte de conseguir el gol, te da el pase. Sí, sí, sí. Así que, bueno, una serie abierta, que queda entonces en este gran cotejo que jugaron. Era penal, ¿no? Para mí era penal. Sí, era penal, sí, sí. Yo vi la imagen. Diego me dice que él siente que llega antes, que el jugador lo pisa. Me va a mostrar una foto que tiene el pecho de un moretón. O sea, por ahí puede ser el choque. Puede ser del choque mismo, pero por lo menos en la imagen se ve como que el delantero llega primero a puntilla. La primera, o sea, a ver, nosotros siempre criticamos a los árbitros, y nosotros tenemos la primera impresión. Claro, como los árbitros. Claro, o sea, yo me guié por esa impresión que tuve en la cancha, para mí fue penal. Después viéndola por la imagen televisiva, obviamente que también tenemos una ventaja, lo que es la altura. La altura lo ve a ras de peso. Sí, totalmente. Entonces, para alguno, al jugador le puede tapar a algún jugador, si no está bien ubicado. Nosotros lo vemos en el lugar que teníamos una comunidad bastante grande. Para mí, bueno, fue penal. ¿Para el árbitro no? No, claramente no. Y para Diego tampoco. Para Diego tampoco. Bueno, vamos a escuchar a... Uno que dice que sí fue penal. Claro, a uno de los que dice que sí. ¿Por qué? Porque era del otro equipo, del primero de mayo. Vamos a escuchar primero a Agustín Pintorelli, jugador del primero de mayo. Bueno, Agustín Pintorelli, jugador del primero de mayo. Por eso, muy buen empate que sacaron recién Agustín con dos jugadores menos. Me parece que lo van a valorar si esto sigue así en la partida de vuelta. Sí, como vos decís, es un empate importante para nosotros. Por cómo se dio el partido, ¿no? Sí. Creo que el árbitro que nos tocó hoy, que hoy, no está a la altura para dirigir esta clase de partido. Creo que inclinó la cancha demasiado. Acá cobró cuatro o cinco manos seguidas. Sí. Y allá en el área nos cobró una mano defendida. Terrible, dos penales acá. Creo que deja mucho que decir el arbitraste hoy. Sí, fuiste partícipe de la jugada más polémica para mí, Diego Geis. Te toca, llegaste antes a puntearla y me parece que era claro penal para ustedes. Y bueno, me parece que ahí el árbitro que se intervina el resultado. Como vos decís, yo llego primero. Sí. Creo que es penal, claro. Pero bueno, sabemos que estábamos de visitantes, iba a ser así. Y bueno, salió el partido que nosotros íbamos a esperar que sea. Ustedes salieron con la idea de ir a buscarlo. Nada de especular por la ventaja deportiva. Salieron a buscarlo y bueno, a medida que se fueron quedando con jugadores menos, empezaron a retrasar en el campo. Pero igualmente trataron de sacar alguna contra. Sí, nosotros vinimos a ganar. Sabemos que tenemos esa pequeña ventaja que de por ahí, si eso te meten un gol no sirve de nada. Así que vinimos a jugarle igual, igual. Pero como vos decís, con las circunstancias del partido, con los expulsados, nos tuvimos que adaptar a otra forma el juego. Era tratar de suplir los jugadores expulsados para la revancha. Sí, la verdad que tenemos un plantel bastante largo. Buenos jugadores, lo van a suplantar bien. Así que bueno, vamos a esperar la vuelta en casa y ojalá nos toque otro árbitro. Agustín, felicitaciones para nosotros. Fíjate la segunda figura del equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la figura entonces del encuentro. Y con mucha fe y mucha confianza en que de local lo van a decir. Sí, sí, sí. Bueno, va a ser un partido, imagino que si la cancha estaba como estaba, viste lo que era el ambiente recién. Sí, terrible. Imagínate que el Virgen de Lourdes tiene más capacidad. No, no, agarrate. Se llena, te digo así, la cancha del primero de mayo. Se llena el próximo domingo. Más porque es un clásico, bien de barrio. Sí, totalmente. Así que va a ser un lindo espectáculo para ver. Y más en la definición que es donde los equipos ya se tienen que jugar todo. Porque o quedás afuera o pasás. Así que te tenés que jugar el todo por el todo. Y antes de escucharlo a Cristian González, los cruces se pueden dar, si avanza Ferro, como casi seguro va a pasar, va a jugar frente a Primera de Mayo. O a Santa Rosa. Exacto. Se puede hereditar las primeras del año pasado. Es verdad. Es verdad. Mirá cómo se puede llegar. Así que, imagínate que lo que va a hacer otra vez es esa cancha, las dos canchas, juega. Agarrate. Si hablamos de clásicos, seguimos con los clásicos. Busquen el maracaná. No va a entrar. No va a entrar la gente. Bueno, qué lindo. Vamos a escucharlo a Cristian González, jugador entonces... Se llama igual, tiene el mismo apellido. ¿Cómo no le van a decir el Kili? Vamos a escuchar el Kili González. Bueno, Cristian González, el arquero de Primero de Mayo. Bueno, ¿se sufrió más de lo pensado? ¿Ustedes pensaban cuando plantearon el partido? Sí. Por cómo se dio el partido, sufrimos demasiado. No era un partido para sufrir así. Es un partido que, si lo estábamos 11 contra 11, iba a ser más parejo. Ya no teníamos una situación y vinimos a buscar resultados. Pero, con el arbitraje que tuvimos hoy, nos quedamos con uno menos seguida. Nos amarilló medio plantel. Nos amenazó todo el partido con la expulsada, con la expulsada, con la sacando amarilla. Y la verdad que hoy el punto sirve por cómo se dio las cosas. Bueno, no sé si ustedes vieron lo mismo que yo afuera. Sí, sí, sí. Cada tuleta vivía. Y nos poníamos en la última vez que sacamos amarillas. Y yo le digo, dejalo que haga en el gol y así nos vamos. Porque nadie lo va acá. ¿Vos sabés que en la jugada yo le decía a Agustín? Para mí Agustín llega antes que Diego y le comete clara falta. Hay varios jugadores dosas. Así que hay cámara y que la liga... La de la mano que se reclama en la última no la vi tan clara. Pero bueno, es rápida. Si vos sumás todas las cosas que pasaron en el partido, la mano, todo te da sospecha. Igualmente, por lo que escuchamos, la gente está muy contenta. Y bueno, espera, muy confiada en la vuelta. La gente está contenta por la entrega nuestra. Claro. El cuarto de final con dos hombres menos. Es difícil, es difícil. Sacamos un punto importante para hacerlo más fuerte en nuestra casa. Parecía que tenían un problema con la familia Sosa porque los chavos tres Sosa. Sí, no. Bueno, bueno, ojalá no pase nada, no está mal. Cristian, felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muy enojado con el año. Muy enojado. Terminó con dos jugadores menos y bueno. Lo que decía en la nota, y hay unas imágenes ahí, cobró cuatro tiros libres en los últimos minutos. Ya estaba en el tiempo de 19 de la reglamentaria, eran 56 minutos del segundo tiempo. Él decía que hace un gol y no va. Dijo cobrar gol porque no tiene luz acá. Entonces, hace no va a estar la ley de noche. Entonces, un poco en broma, un poco en serio. Bueno, por eso Dubovic, que es el nombre del otro, le sacó la amarilla. Pero bueno, me parece un buen punto para gente del primero de mayo. Pensando que tiene ventaja deportiva, tiene que ganar. Sí o sí, Santa Rosa para avanzar. Así que bueno, va a ser un partidazo que nos espera el próximo domingo, allí en la ciudad de Chajarí. ¿Ya está confirmado el deportivo? ¿A dónde va el fin de semana? Estamos viendo, estamos viendo. Porque bueno, en la reunión, como reciente decía, se va a decidir si se juegan en horarios distintos, Ferro o Mucuretá. Tal vez vayamos a ver, si empieza más temprano Ferro o Mucuretá, vayamos a ver ese partido completo. Y después el segundo tiempo de Santa Rosa. Están ahí a media cuadra. Así que caminando nomás. Cuando termina el partido, vamos caminando y vemos el segundo tiempo en otro partido. Y se ve en otro. Bien, el deportivo, siguiendo la liga de fútbol de Chajarí. Hablando de fútbol, cambiamos de fútbol de once, vamos a pasar al futsal, porque hubo mucha actividad este fin de semana de futsal. Sábado y domingo. Sábado y domingo, actividad del sábado, solo las mujeres. Y el domingo, hombres y mujeres jugando el futsal. Muchos partidos. El sábado, las mujeres, victoria de social, 5 a 2 sobre el Deportivo Cosmos. Academia, 5 a 1 al más fuerte. Y estudiantes, 13 a 2, a vecinal. Van pocas, porque van 5, 6, 7, como mucho. Pero van buenas. Pocas, por lo que se ve, gran victoria entonces de las pincharratas que le ganaron 13 a 2 a vecinal. Esto el día sábado. El día domingo, bueno, actividad también de las mujeres, victoria de social, nuevamente volvió a ganar social, le ganó 4 a 2 a vecinal. Estudiantes, ahí no tanto, 3 a 1 contra Academia. Ganó también, por supuesto. Y el Cosmos, 1 a 0 al más fuerte. Estos fueron los resultados del fútbol femenino. El día domingo, en el masculino, victoria del Cosmos, 5 a 2 sobre el más fuerte. Y Estudiantes, goleó 6 a 1, Almirante Bronco. Sí, tenemos los partidos de la semana que viene, el domingo. Dale, ahora los... Van a comenzar a las 7 y media, porque bueno, hay que esperar que termine primero el partido del policial, que va a jugar frente a Santa María de Oro en el fútbol femenino. El fútbol femenino, que hoy comienza. Que comienza la Copa Ante Ríos. Entonces van a jugar a primera hora, más fuerte y social, en el fútbol femenino. Después van a jugar Cosmos, Almirante, una de las semifinales del fútbol masculino. Después dos partidos más de femenino, de la cuarta fecha, Cosmos frente a Estudiantes y Academia frente a Vecinal. Y cerrarán el gran candidato policial frente a Estudiantes en el fútbol, la otra semifinal del fútbol masculino. Perfecto. Hablando de lo que decía Claudio, el día domingo empieza la Copa de Entre Ríos femenina. 17 horas va a estar jugando el equipo de policial que nos va a estar representando en cancha del Deportivo Cosmos contra Santa María de Oro. Y seguramente, bueno, muchas de las chicas que van a estar en ese partido, después no podrán jugar en el futsal. No, igualmente no está. ¿No hay tantas? No, no, no. No, porque las chicas que están en el plantel de policial no están jugando en el futsal. Así que no. Entonces, terminan de ver al policial en el fútbol once y de ahí se van para la cancha almirante para ver el futsal. Empezamos con las notas. Dale. Vamos a compartir alguna de las tantas notas. Vamos a escuchar a una de las goleadoras, Angélica Salazar de Estudiantes que al Deportivo le decía a los... Angélica Salazar ¿cansada? ¿Pregunto después del partido? Sí, la verdad que es un buen partido. No fue fácil, pero jugamos más a los pases, compañerismo dentro de la cancha y se pudo lograr el objetivo. ¿Se siente el tema del trajín y correr? Porque veo que están todas así muy cansadas y bueno, encima mañana tienen que jugar de nuevo. Sí, sí, no es fácil, pero bueno, nosotros le metemos toda la gala. Y ustedes son de los pocos que tienen la superficie para entrenar, que allá en el gimnasio de los estudiantes por ahí tienen para entrenar una superficie parecida como esta acá, el piso acá. Sí, sí, tenemos dos salones y entrenamos dos veces a la semana. Eso te voy a preguntar, ¿qué tipo de práctica hacen? ¿Hacen físico o hacen fútbol? Sí, aparte físico y jueves fútbol. Físico con Miguel? Sí, sí, con Miguel. ¿Cómo nos tiene Miguel? Le va a ser preparado físico así que les da bastante, ¿no? Sí, sí. Bueno, y hoy una victoria tremenda, te cansaste de hacer goles. En un momento ya ni lo festejaba. Al principio lo gritaba con todas las ganas. Sí, claro, sí. Bueno, hay que aprovechar la oportunidad mientras se puede. Bueno, Angélica, felicitaciones. Bueno, mucha suerte. Gracias. Muy bien, una jugadora distinta, ¿no? Sí. Sí, sí que bueno, tal vez tenga chance de jugar en el fútbol grande. Qué bueno eso. En el fútbol argentino porque, bueno, ahí me estaba contando después de la nota que tiene que ir ahora en los próximos meses a Buenos Aires a hacer una última prueba en Chacarita para ver, bueno, si ya queda en la prueba definitiva para, bueno, le den la pensión y ya quedarse a vivir allá. Mirá vos, con el crecimiento que está teniendo el fútbol femenino sería fantástico tener una federanza ahí metida. Vamos a escuchar a María Ferreira, jugadora de Club Social, que hablaba con el Deportivo. Bueno, estamos con María Ferreira, jugadora de Social ahora. Bueno, María, partido duro que jugadora recién, ¿no? Sí, la verdad que sí, las chicas tenían buen equipo también y, bueno, se nos dio ganar a nosotros y, por suerte, nosotros somos buenas jugadoras también que pudimos aprovechar y hicimos el partido que hicimos y llegamos a donde llegamos y ganamos. Están muy sólidas, María, por lo que se ve, o sea, con una buena arquera, una buena defensa, con jugadoras arriba como Valeria que la meten de dos lados, están muy sólidas como para ser una de las candidatas. Sí, sí, la verdad que sí, tenemos buenas arqueras, tenemos dos buenas arqueras, después las profesoras y las delantera un hermoso grupo y un hermoso campeón que nos dio. Y gracias a los profesores, al director técnico y al que nos entrena, al DT, todo eso, estamos como estamos y llegamos bien a los partidos y todo eso. María, ¿con entrenamiento cómo hacen? Porque ustedes no tienen superficie como esta, lo más parecido es la cancha de fútbol 5 allá en social. Sí, allá en social en la cancha de fútbol 5 y practicamos los lunes, miércoles y viernes de las dos de la tarde hasta las 4 y medio. Y lo que por ahí se complica es el tema de la adaptación al piso este porque una cosa es el sepe sintético donde vos no resbalás y que te frenás y acá pasas de largo. Sí, eso es la diferencia que hay allá porque allá hay pasto sintético y acá no. Y acá es mucho más rápido que en la cancha de fútbol 5. La verdad que sí, cambia un montón acá. ¿Es la idea de ustedes, digamos, hacer esta prueba de que es fútbol sal pero para el año que viene ya volver a jugar en fútbol 11 en social? Sí, porque íbamos a social pero yo no tenía y bueno, estaría la posibilidad por la cantidad de chicas que veo que traen fútbol 11 también. Sí, sí, vamos, o sea, este año estamos probando esto pero el año que viene vamos a la cancha de 11 en social. Mirá qué bueno. vamos a representar a la cancha de 11 en social del año que viene. Bueno, María, felicitaciones para actores muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Saludos. Bueno, qué buena noticia ya confirmando que el año que viene ya social va a participar del fútbol femenino así que se siguen sumando los equipos cada vez son más y cada vez más chicas están queriendo jugar al fútbol y acercándose. Están entendiendo lo que es el compromiso entrenamientos ir a jugar tema de la responsabilidad esas cosas que por el principio costaba ahora como que lo están entendiendo se fueron contagiando y sin duda esto es lo importante fueron contagiando y bueno por eso digamos esto también esto del futsal que es un la verdad que hay que felicitar a la gente de la liga porque es más está quedando chicas en la cancha del mirante el último partido estábamos sentados en el piso porque ya no había más lugar para sentarse estaba todo lleno y sí cada vez son más partidos entonces y cada vez más gente van la familia las mujeres llevan mucha gente bueno así que a los clubes que al principio eran un poco reticentes decir bueno no qué sé yo ya lo empiezan a mirar ahora ahora le está dando algunos reditos y entonces ahora ya lo miran con otros ojos totalmente bueno vamos a escuchar a la última nota de las mujeres a Pamela Piatoni de la academia que hablaba con el deporte bueno estamos con Pamela Piatoni jugadora de la academia que acaba de ganar su partido bueno Pamela lindo partido que acaban de jugar sí la verdad que es muy lindo hemos podido hacer lo que venimos practicando que es lo que intentamos todos los partidos sobre todo jugar en equipo y ser compañeras y poner en práctica lo que hacemos eso te iba a preguntar ¿ustedes entrenan allá en el CESPE sintético que es distinto a esto? ¿cómo se adaptan? porque por lo que he visto en la fecha pasada y hoy se adaptaron muy bien y sí a ver si bien la cancha es o sea pues la superficie es otra el tema de patinar esas cosas ¿viste por ahí? es una experiencia distinta así como también practicábamos en sintético y pasamos a jugar en CESPE en cancha grande pero bueno así es adaptarse a cada a cada cancha y seguir practicando ¿cómo hacen el tema de entrenamiento? ¿cuántos días entrenan por semana? se entrena tres veces a la semana las veces a la semana y bueno y la que puede ¿qué hacen físico? ¿hacen físico? físico y todo lo que sea ya sea estrategia de juego y todo lo que sea claro bueno la verdad que por lo que se está viendo bueno ustedes ya vienen del año pasado jugando en el fútbol 11 conociéndose con muchas chicas claro y el tema por ahí la idea también es seguir ¿no? el año que viene obviamente siempre muchísimas gracias por mi las felicitaciones bueno muy bien escuchábamos entonces a jugadores de la academia una academia que bueno está ahí también levantando vuelo de a poquito ganó el sábado perdió el domingo pero tiene un equipo con mucho futuro gran trabajo Juan Marcos ahí con toda su familia y con toda la gente que está dando una mano en todo lo que está haciendo no solamente digamos lo que es infanto juvenil lo que es la inferiores ya que somos quinta bueno ahora el fútbol femenino futsal bueno un gran trabajo ahí de la gente de de Juan Marcos que está llevando a cabo este proyecto sin duda que sí bueno vamos a escuchar a los hombres ahora del fútbol masculino vamos a escuchar a Fernando Buenetti de Estudiantes y a Juan C. Jiménez del Deportivo Córdoba mandamos con Fernando Buenetti arquero de Estudiantes este bueno gran victoria Fernando y gran actuación tuya sobre todo sacaste hasta las que iban afuera sí la verdad que sí estaba muy preocupado por el partido sabía que teníamos que ganar el otro partido que tenemos teníamos que ganarlo para poder jugarlo y no sé qué más decir Fernando te consulto porque lo que vi hoy es que por ahí empezaron a jugar parecido como un juego policial que me parece que es el referente de este torneo hacer los goles casi en la boca del arco llegando tocando me parece que con los jugadores nuevos que llegaron me parece que encontraron la forma ¿no? sí, sí queríamos prácticamente cambiar el juego digamos hacer un juego distinto a lo que estábamos jugando y bueno salió salió como tenía que salir ¿cuántas veces practicas en la semana? dos ¿dos veces? practicamos viernes fue y viernes ¿y vos hacés algún trabajo específico arquero? no, no, no entreno nomás por el cinco nada más porque los reflejos son natos vienen de la cuna porque sos impresionante lo que sacás por ahí me salen algunas pero por ahí no ¿algunas que te rebotan y te pegan? sí, sí como el partido del domingo pasado me cagaron a golazo pero bueno hoy teníamos que bueno importante que ya está metiéndose en la zona de clasificación y bueno a ver a ver qué pasa porque hoy ya termina la zona regular y ahora será la zona de los cruces sí, sí, sí la verdad que sí pero bueno muy contentos por la victoria volvieron a ganar volvimos a ganar después felicitaciones Fernando por tu actuación y por la victoria muchas gracias muchísimas gracias a vos contamos con Juancis Jiménez jugador de de Cosmos tremenda victoria acaban de lograr dura por lo que fue el rival ¿no? sí, parece que algunos rivales son difíciles la más que hay una se le da tenemos un buen arquero también y bueno dice que juega tremendo lo que ataca son muchachos y te da garantía salir jugando tener la pelota avanzar un poco para salir con confianza y eso no sirve y ahora ya termina terminó la etapa regular ya pensar en los cruces y bueno en una posible final para enfrentar a Policial si se agarra el cruces en el final primero pero viene lo más lindo para todos yo creo que tenemos que seguir entrenando y ponernos a punto para el partido que viene ¿están entrenando? ¿están haciendo algunas prácticas? ¿están moviendo? sí, sí empezamos a entrenar ahora los últimos partidos porque nos organizaban bien y bueno ahora es su último partido allá en el 5 en el cancha de Cosmos en el cancha de Cosmos pero obviamente no es distinta no es la misma superficie ¿no? el tema se complica jugar siempre sintético venir acá y otra cosa se complica pero entrenamos más afuera que en los jugolísticos por eso hoy entraba un gruces que no se conocían mucho pero por lo menos corren y dan todo lo que tienen que jugar bueno Juan sí, felicitaciones y bueno a seguir trabajando por ese camino muchas gracias muchas gracias muy bien las palabras entonces de los jugadores de futsal se viene entonces una fecha bárbara este domingo en el club admirante para no perdérsela porque las mujeres siguen compitiendo y los varones ya empiezan los cruces así que empieza a perfilarse cuál puede ser la posible final ¿no? sí la final que pinta es Policial Cosmo ¿será? y bueno hay que ver si el mirante mira del otro lado y dice pará que quiero llegar yo a la final es más fue en otro día claro así que bueno habrá que ver qué pasa cómo se desenvuelven va a estar lindo va a estar lindo para ir entonces a horario me dijiste 7 y media el primer partido es más fuerte social lo vamos a reiterar es más fuerte social femenino a las 7 y media después Cosmo almirante masculino una de las semifinales después dos partidos femeninos Cosmo estudiante y academia vecinal y cierran en masculino policial y estudiante el candidato contra el pincha digamos por ahora policial sigue siendo el candidato al título claro y quiere ir a jugar el torneo provincial tratando de ir siendo campeón y sí ni hablar ni hablar que sí veremos qué qué ocurre bueno vamos a seguir con el fútbol así ya terminamos con el tema fútbol porque se está jugando en la cancha de club policial un torneo relámpago que ya viene en su estado ya tenemos eliminado porque ya se jugó el último partido que faltaba de la ronda inicial y ya se jugaron un par de partidos por ronda de perdedores y un partido por ronda de ganadores así que ya tenemos equipos eliminados vamos con los resultados Borussia el Dortmund era era el Dortmund Borussia Dortmund le ganó a la cuadrilla 3 a 2 esto era en el partido primer partido digamos entonces Borussia sigue por ronda de ganadores y la cuadrilla por perdedores ya por ronda de perdedores jugaron en el corralón con San Lorenzo empataron 0 a 0 tuvieron que ir a la definición por penales en donde ganó el corralón es decir San Lorenzo empieza a lavar camisetas ya la lavaron ya están todas lindas dobladitas ya preparadas ya lista en el otro partido también por ronda de perdedores otro empate en 0 los trujeros contra Sin Rumbo y Sin Rumbo sigue Sin Rumbo porque perdió por penales ganaron los trujeros por penales así que Sin Rumbo y San Lorenzo ya han quedado eliminados del torneo relámpago y por copa de ganadores San Miguel volvió a ganar le ganó a Mitre 2 a 1 polémico partido ¿sí? sí polémico partido discusiones bueno afortunadamente terminó sin incidentes mayores pero hubo muchas discusiones expulsiones así que bueno terminó terminó complicado ese partido por suerte terminó terminó así que San Miguel sigue por ronda de ganadores y Mitre pasa entonces a ronda de perdedores este fin de semana va a seguir la acción en la cancha después de la nota con David Bravo con el Papo vamos a pasar los partidos para el fin de semana bien me gusta recién me llegaron bien ahí vamos a escuchar a un gran arquero pero un arquerazo tuve la suerte de llegar a Federación ir al Deportivo Cosmos y tenerlo de compañero en mi equipo estoy hablando del Papo Bravo que además de una gran persona es un fenómeno en los penales siempre siempre atajó uno y los otros las tocó que ponía un poquito de la mano más fuerte y atajaba los tres sin duda impresionante una calidad bárbara que tiene la inclusión totalmente un arquerazo el Papo Bravo habla con el el Papo se pudo avanzar por penales y con vos como figura si bueno estamos para eso cuando tenemos que responder a aparecer y bueno tenemos que aparecer y bueno lo importante es que el esfuerzo del grupo del equipo que pudimos llegar a otra instancia penal y poder definir unos penales un partido duro y un partido complicado che a los gurises los conocía porque atacaste uno y las otras dos las tocaste que estuviste ahí de sacarlo si si bueno por ahí la experiencia uno juega con eso un poquito y la presión a los otros pide que si por ahí medianamente uno lo ve patear y trata de no cambiar de esquina tremendo tremendo porque las dos que ni siquiera las dos que fueron goles también las manoteaste entonces que si 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 me alcancé a lo menos todo lo lleno se me fue para adentro pero bueno lo importante que se ganó y bueno una vida más una vida más una vida más bueno felicitaciones gracias muy bien gran atajada el papo y el otro ahí nomás se le escapó y el otro también el otro también el otro también la tocó que grande bueno tenemos los partidos para este fin de semana bueno tenemos el equipo que lo tenemos ahí como previsto que podemos quedar afuera no si perdemos vamos a la balcabilleta a las 13.30 Aston Birra frente a Salto Grande así que con Salto Grande bueno prepárense Salto Grande porque nuestro equipo Aston Birra va a ganar zona de perdedores Unión y Amistad frente a los Pukilía también los chicos de estudiantes ahí los Romero y bueno todos esos van a estar jugando también zona de perdedores así que de acá de estos cuatro dos a la bala camiseta chao y por supercampeones con una vida por zona de ganadores por una vida más el Trula frente a supercampeones bien ahí entraba la palabra y el Borussia vuelve a jugar frente a YPF kilómetro 2.96 bien perfecto por zona de ganadores así que tenemos dos partidos de ronda de perdedores y dos partidos de ganadores cuatro partidos 13.30 comienza en punto bien muy puntuales exactamente si no no se llega muy organizados también si la verdad que si tema de las planillas todo la verdad que muy bien ahí la gente de policía muy bien hemos cerrado el capítulo de fútbol fuimos por todos lados fútbol de federal fútbol de futsal estuvimos por todos lados así que fútbol de la liga de Chajarí y la de acá también vamos a pasar al hockey pasamos al hockey porque nuestras chicas las chicas del Deportivo América estuvieron jugando ahí vemos imágenes en la sub-14 sub-16 y también en primera en sub-14 gran victoria de América 3 a 1 sobre pesca en la sub-16 pesca y charrúas pesca y charrúas ah mira vos mira el mismo nombre se pusieron por lo menos si me pasaron información a mi bien América en sub-16 perdió 2 a 1 entonces contra pesca pero charrúas y en primera división América se enfrentó con un hípico blanco un equipo con mucha trayectoria con mucha historia y perdió 4 a 0 en lo que respecta a la primera división contra un equipo que bueno que siempre tiene equipazo y para como tiene de todos los colores porque está el hípico blanco el hípico fucsia tiene de todos los colores y en todos tiene un equipazo así que bueno yo pensé que iban a sentir más el tema de jugar en una superficie a la que no están acostumbrados diferente claro porque ellos eran sintéticos y eso pero bueno se ve que no sintieron tanto parece que no parece que no les complicó especialmente a las de primera hay algunas cuestiones a veces que yo no entiendo y veo que las chicas tampoco las discuten a veces algunas faltas que les cobran cuando las chicas van corriendo atrás y ponen el palo por delante les cobran falta y a las rivales que quizás no pero no sé si está permitido una u otra yo igualmente no veo que reclamen entonces se ve que está permitido entonces no no me meto en esas cuestiones analizo no analizo tanto claro yo observo que por ahí de última si creyeran ellas que había una injusticia reclamarían claro reclamarían pero como no reclaman digo bueno debe estar bien sin duda que sí bueno acá una buena chance que tuvo el equipo de Hípico después de un corner corto y la pelota que se fue al ladito del palo del Deportivo América así que bueno viviendo un poco las imágenes de lo que se vivió este fin de semana el primer tiempo también se va a hacer bueno después la ventaja la sacó el equipo de Concordia en ese segundo tiempo ahí marcó la diferencia exactamente bueno hablando de información tenemos no sé si producción me dijeron que les mandaron algunas imágenes tenemos de lo que está pasando con los chicos que están participando de los juegos Evita y están andando muy bien en Mar del Plata es esto donde fueron varios representantes de nuestra ciudad como para comentar más o menos en ciclismo Eugenia Navarro compitió en 500 metros contra reloj y logró mejorar su mejor tiempo así que las felicitaciones para ellos yo creo que sí ahora Javi nos va a mandar en atletismo gran actuación de Valentina Leiva también que logró clasificar para las finales así que todavía tenemos la esperanza ahí puesta lo mismo para Edgar Miño que también clasificó en 2000 metros así que tenemos otro representante que va a seguir compitiendo el ciclismo de montaña conocieron el recorrido y van a estar disputando mañana miércoles la competencia y en Acuatron Alina Gómez y Celeste Bilbao estarán compitiendo el viernes en forma individual y el sábado por la mañana por equipos así que todos los federances ya prendidos en Mar de Plata para dejarnos bien alto como lo vienen haciendo normal exactamente la verdad que sí bueno llegamos al final a ver me gustan me gustan las noticias el día domingo se llevó a cabo la quinta fecha del rural bike con participación de tres federenses estuvieron Darío Galeano que bueno sufrió un desperfecto en su bicicleta no pudo terminar la competencia de Joana Esguerzo ¿te suena el apellido? un poquito un poquito de trayectoria es la hija de Zapiro así que bueno está también compitiendo y de Agustín Navarro Joana terminó tercera en su categoría Agustín terminó segundo los dos están segundo en el campeonato bueno queda una fecha va a ser en Villa Guay el próximo mes así que bueno los dos con chances de ser campeones provinciales que bueno que bueno que bueno este fin de semana seguimos a la liga de fútbol de Chajarín vamos a estar siguiendo a las chicas de fútbol que van a estar jugando en el Deportivo del Cosmos otra vez hacemos la dupla vamos a estar en el futsal por supuesto y bueno y siguiendo todo lo que pasa en el deporte seguiremos por supuesto todo lo que pasa en Mar de Plata con los chicos federalenses que están compitiendo en los Juegos Evita así que trataremos de traerle la más cantidad de información posible en materia deportiva exactamente como lo habíamos haciendo siempre como siempre nos tratamos en gastos en nada en nada en nada ya salimos de la provincia así que la otra vez esta vez nos quedamos acá en la provincia algún alma caritativa 165 73 la cubierta del 1 que estoy necesitando el 1 necesita una cubierta está complicado hagamos una colecta por favor aunque sea usada no importa no conseguimos no conseguimos ni en Rosario estaba recién andando con mi hermano ni en Rosario estamos consiguiendo así que a vos que te sobra que tenés auxilio que no usás claro para qué lo tenés 165 73 ahí está bien gente nos despedimos esto ha sido el deportivo el clásico de los martes como siempre con Claudio Dato y con Sebastián Masgluf nos reencuentraremos el martes que viene 21 horas canal 2 ahí está ahí está el deportivo ahí están ustedes y estamos nosotros chau chau lo de Lee 50 0215 cambio en las palveras algo distinto para disfrutar en un saludo Gracias.